La hora no está, la hora se fue, la hora se escapa de mi vida Y tu sé que estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar El beso de su cuerpo, la hora no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel, es enfermizo, sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella, esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más, contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Laura quizás ya me olvidó, y otro robó su corazón Yo solo soy decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el nido Que me abrigara este frío, y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla Creo que es lógico, por más que yo intente escaparme Ella está Ella está